Ven y compra este GMC Acadia 2016. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Entrada sin llave, puerta levadiza eléctrica, cámara de marcha atrás, asiento de pasajero eléctrico, controles de audio en volante dirección, sistema antibloqueo de frenos, arranque remoto de motor, control de estabilidad, control de tracción, Bluetooth, volante de dirección tapizado en cuero, columna de dirección ajustable, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, ruedas de aluminio, frenos de disco en las cuatro ruedas, control de velocidad de crucero, espejo retrovisor con sombra automática, tapetes de piso. Disponible ahora nuestra concesionaria, con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!